¿Qué tal amigos? Los invito para que nos acompañen, para que puedan disfrutar de todas estas imágenes que hemos sentido en el corazón, en el gran desfile de los ecuatorianos del 10 de agosto en Queens, Nueva York. Una euforia colectiva pocas veces listo. En 593 Ecuador, este sábado a las 19 horas por Ecuador TV. ¿Qué tal amigos?